Bueno, en realidad hice acopio de mucha fuerza para no emocionarme más de lo debido. Sí, estoy muy emocionado y como lo dije anteriormente, muy agradecido con las autoridades administrativas y toda la sección deportiva del debate. Pues tuve la fortuna, sí, gracias a Dios, de estar en el lugar y el tiempo para que pasara todo esto. Y gracias a Dios me tocó tener un gran respaldo. Tú sabes, el Instituto Mexicano de Seguro Social con su instalación, arropado a este torneo desde su inicio. Y siempre se estuvo haciendo las categorías infantiles ahí. Pues pasaron muchas cosas, pero tengo una que jamás se me ha olvidado. En diciembre, tú sabes, en aquellos entonces había unas equipatas que le decían. Y un frillito, las finales siempre eran después del Día de la Virgen por ahí. Y estaba el Chipichipi y entonces estaba el Tilico arbitriando. Entonces paró el juego y nos fuimos ahí a refugiar. Y los niños del Cerro estaban jugando y también fueron atrás de un guayabo que había, si no sé si te acuerdas. Y se fueron y se refugiaron. Y me dice el Tilico, ah, y unos niños que vivían enfrente, andaban desnudos jugando, me pidieron el balón y andaban jugando para acá y para allá. Y me dice el Tilico, me dijo, mira, no les prestes el balón porque se van a enfermar esos niños. No, les dije, los que se van a enfermar son los del Cerro, si no se abrigan. Y efectivamente al ratito los niños del Cerro estaban tornudando. Jamás se me ha olvidado. No, los otros andaban jugando así sin camiseta ni nada. Pues mira, primeramente a Dios y a toda mi familia, que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Y a los que se me han adelantado en el camino, Arturo Ruiz Cañedo, que también fue coordinador en Juveniles. Pues mi compadre Chacho Ibarra, queridísimo por todos. Y a Fausto Gómez Lí, que él fue, por los últimos 10 años, por decir, el que me ayudó mucho con el arbitraje, al igual que Oscar Pedrini Morales, mi secre. Sí, tenemos una... el secre y yo recorrimos la legua, como se decía, ¿no? Como tú estás recorriendo la obra con Mao, es una gran labor la que estás haciendo. Y nos admiramos de cómo lo tienes, pues bien, 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 bien al tiro, vaya, vaya la expresión, ¿no? Bueno, el secretario y yo entrenamos para unas olimpiadas en 1994, más de tres meses. Y el resultado fueron tres medallas de oro. Ganó las tres medallas de oro en la etapa estatal que aquí se realizó. Eso lo proyectó para que se ganara el reconocimiento del círculo de cronistas de aquel entonces, que presidía el Al Fernández Beltrán. Y al año siguiente se le otorgó la antorcha. Yo no tengo antorcha, yo no tengo antorcha, es algo que se me fue de las manos y que me hubiera gustado tener. Mi secretario tiene una antorcha, el debate, al mejor árbitro en 1995. ¿Tú a la vez, se cree? Muy bien, sí, sí, sí. Es el apoyo al deporte de los niños, de los niños, o sea, de los infantiles. O sea, yo dije, con este torneo, con este torneo. ¿Qué le dices al profe hoy, este día tan especial, se cree? Pues tan especial, muchas felicidades. Este reconocimiento es valiosísimo, valiosísimo. Porque, o sea, él, o sea, es una persona que ganó muchas, muchas amistades, recorrimos muchas, muchas cosas. Se lo merece mucho a él. Sí, mucho trabajo, este, y más que nada, nos gustaba lo que hacíamos, pues. Y esa es una gran ventaja. Y si te pagan por hacer una cosa que te gusta, pues, pues adelante, mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Mucho mejor.